Hola que placer saludarlos en este especial de la salida del grupo de romeros del cantón de Pérez Celedón de 4 a 5 de la mañana se celebró en la catedral de San Isidro el General una eucaristía presidida por el sacerdote Oscar Navarro y en este momento nos encontramos acá en la ciudad de San Isidro el General donde ya 750 personas inician su peregrinación a los pies de la negrita a la virgen de los ángeles allá a la basílica de Cartago y ya como ustedes pueden apreciar vienen las primeras personas y vamos a agarrar el primero que viene bastante empuchado porque es la primera persona muy buenos días Cayeros Buenos días, Adrián Moradía ¿De dónde viene don Adrián? De aquí a Pérez Adrián, bueno, es la primera persona y viene bastante optimista la primera vez, cuéntenme No, ya son 6 con esto ¿Algún motivo en especial? Sí, promesas como siempre ¿Y agradecimiento hacia la virgen? Totalmente ¿Listo, preparado para tanto caminar? Sí Sí, está bien, muchísimas gracias Y ahí vamos a seguir mostrándoles a ustedes porque ya viene gran cantidad de personas realizando esta peregrinación como ustedes pueden apreciar que vienen hacia acá, nos encontramos acá en TV Sur, Canal 14 para brindarles a ustedes detalles de la participación de estos peregrinos Muchachos, les voy a robar un minutito, nada más, buenos días, ¿cuál es su nombre, caballero? Buenos días, Harold Mena Don Harold, ¿de qué parte? Ah, de Santa Teresa, acá ¿Y esta es la primera o ya en otras ocasiones la ha hecho? Ah, no, ya voy haciendo la 15 veces ¿15 veces? ¿Algún motivo en especial? Ah, sí, es que, digamos, siempre he padecido de epilepsia Ajá Sí, también en agradecerle muchas cosas a la virgencita también que me ha preparado ¿Y va muy preparado por cualquier circunstancia? Ah, sí, 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 claro, porque ya como ya uno tiene experiencia, ya he ido varias veces Entonces, sí va uno bien Y un grupo bastante grande, ¿va este año? Ah, sí, sí, claro, no sé cuántas personas, pero cuando me fue a apuntar, vi que eran suficientes Está bien, caballero, muchas gracias, que le vaya muy bien Bueno, mucho gusto Así es, bueno, y aquí continúan caminando, vamos a interrumpir la ola, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo es? Muy bien, ¿y usted? ¿Nombre y apellido? Mixi Monji Doña Mixi, vecina de Quebradas, ¿primera vez o ya en otras ocasiones? No, él hace la segunda vez, solo el año pasado no lo pude hacer, en el 2017 ¿Algún motivo en especial? De asuntos personales ¿Y cómo se siente preparada para caminar este? Eso espero, eso espero Que llegue, es lo primero, Dios primero Sí, Dios primero Bueno, que Dios la acompañe Amén, igual Así es, bueno, esto es parte de las personas que vienen haciendo ese peregrinar, como ustedes pueden apreciar Son muchísimos y ya como ustedes pueden observar en imágenes aquí en TV Sur, Canal 14 Es un grupo muy grande de romeros que ya se está desplazando a gran velocidad Caballero, lo interrumpo un minutito, nada más, buenas Buenas, Miguel Sánchez ¿De dónde es, don Miguel? De San Juan Bosco Bueno, ya lo veo que sí ha hecho la romería porque usa la camiseta ¿Cuántos años? Ya, yo como 8 o 9 años me parece, que si no sea algo, algo se pregúnean ¿Algún motivo en especial? Ya, hay muchos, pero son así observados, sí, son muy buenos ¿Y cómo va preparado para estos kilómetros? Ya, yo quedé bien, gracias a Dios, vamos a ver cómo me va Así es, bueno, que Dios la acompañe Bueno, que Dios, gracias Así es, bueno, vean ustedes, siguen caminando, gran cantidad de personas Como ustedes pueden apreciar, son muchísimos, muchísimos 750 los peregrinos que están realizando la procesión Este 29 de julio, que salieron hacia la Basílica de Los Ángeles Vean ustedes, gran cantidad de personas Vamos a tratar de conversar con algunos otros romeros Aquí, este chiquitín que viene por aquí, lo voy a interrumpir un momentico Mi amor, ¿cuál es su nombre y apellido? Moisés Ramírez Cordero Moisés, ¿y cuántos años tienes? 12 12 años, ¿y con quién vas? Con mi mamá Mi mamá, venga por aquí, mamá Papá, mi tío y mi hermana Ah, ok, ¿y de dónde son? De Cojorí ¿Y cómo estás, preparado? Yo pienso que sí Sí, listo, para caminar todo eso Mamá, venga por aquí, para que nos dé unas palabritas Mamá, ¿cuál es su nombre? Sonia Cordero Doña Sonia, toda la familia haciendo la romería, qué bonito Bueno, se me quedaron dos en casa, pero no podíamos con todos esta vez ¿Ya han hecho la procesión así en familia? Sí, bueno, hace dos años lo hicimos con una de mis hijas Y ahora vienen ellos Bueno, y me imagino que con niños también se tiene que tener una preparación especial y todo Sí, claro que sí, hay que prepararlos y prepararlos físicamente y espiritualmente, que es lo más importante Así es, bueno, que les vaya muy bien en el recorrido Muchas gracias Así es, bueno, ahí veníamos familias, qué bonito también que hacen esta peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles Ahí van muchísimas personas con bastante energía Caballero, venga, para que me regale unas palabritas Buenas, ¿su nombre? Buenas, Miguel Blanco Valverde ¿De dónde, don Miguel? Vengo de Bolivia, Platanares ¿Primera vez? Primera vez, sí, salí ayer de allá Y duré como seis horas hasta aquí, hasta Pérez ¿Ya empezó entonces un día previo a la presentación? Sí, sí, claro Sí, lo empecé ayer ¿Algún motivo en especial? Es, bueno, por el bienestar de la familia y agradeciéndole a Dios tantos milagros Vemos que va también con dispositivos reflectivos porque está bastante oscuro y hay que tener un poco de cuidado Sí, claro, eso es bueno porque hay veces que todo el mundo se topa un trailer en vueltas y es peligrosísimo cuando lo vean Así es, bueno, que le vaya muy bien Bueno, muchas gracias, hasta luego Así es, bueno, seguimos conversando un poco más con más peregrinos Vean ustedes porque son muchísimas las personas que salen hoy desde Pérez Celeón hacia la Basílica de Los Ángeles Vean ustedes, vamos a interrumpir aquí un momentico a que nos regalen las palabras Caballero, buenas, ¿su nombre? Buenos días, Gerardo Navarro ¿De dónde es don Gerardo? De la lucha de Desamparados ¿Vienes de San José a hacer la peregrinación? Sí ¿Algún motivo en especial? Da gracias a la visita de Los Ángeles por tantos favores Y ya veo que se ha formado parte del grupo anteriormente Sí, yo llevo tres años ya y mi esposa va con el quinto año ya Ustedes dos vienen, vamos a conversar con ella también, buenos días, ¿su nombre? Buenos días, María Segura Doña María, bueno, ¿vienen desde Desamparados a hacer esta peregrinación, esta devoción? Sí, ya para mí es la quinta, romería y muy agradecida con la virgencita, no es tanto pedirle, sino más que todo darle gracias a Dios por todo lo que ella nos da siempre Así es, y vienen a hacer este recorrido, vienen listos y todo Ah, sí, claro, listísimos, ahí traemos de todo, ¿verdad? Pastillas y curitas y ante todo la mucha fe y muchas ganas de salir adelante hoy ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Bueno, que les vaya muy bien Bueno, muchas gracias, amén Bueno, ya que se quedó por aquí, venga, para que me vean unas palabritas, ya que se me quedó por aquí, mi chiquita, ¿cuál es su nombre y apellido? María Mata Doña María, ¿de dónde es? De Villa Ligia ¿Y cuántos años tiene, Doña María? 56 Doña María, ¿y cómo se ha preparado para esa peregrinación? Bueno, psicológicamente, tengo como tres, cuatro meses de estarme preparando y físicamente también, poquito ¿Algún motivo que la lleva hacia los pies de la negrita? Sí, este, varios, llevo una petición de mi hermana que tiene cáncer, ella va también caminando y me acompaña Y llevo, este, también, mi hijo que está en Estados Unidos, también, este, en acción de gracias a ella y mi familia Muchas razones Sí, muchas razones, en acción de gracias y todo, muchas son, para venir aquí, agradecimiento, ya llevo varios años de venir, por lo mismo, agradecimiento Está bien, bueno, que le vaya muy bien Bueno, muchas gracias Así es, bueno, y seguimos mostrándoles a ustedes imágenes porque son gran cantidad de personas Vean, ustedes pueden apreciar que están realizando esta romería desde Pérez Celedón hasta la Basílica de Los Ángeles Una carretera completamente abarrotada, como ustedes pueden apreciar en imágenes, esta transmisión especial aquí en TV Sur, Canal 14 Porque, vean, son increíbles la gran cantidad de personas que van, este, hacia la Basílica de Los Ángeles Venga, caballero, venga, para que me regalen unas palabritas Venga, venga, buenas Buenos días ¿No es mi apellido? Esegene Vadilla Núñez Bueno, cuéntenos un poquito, caballero, ¿cuántos años tiene? 63, lo cumplí el 23 de julio Hágaseme por aquí ¿Y cómo viene usted listo para esta romería? Cuéntenos Ya agarrabo la mano de Dios Agarrabo la mano de Dios Y sí, creo que me siento en condiciones para llegar Ya la hice el año antepasado, y no hace tres años, y la hice el año pasado Y la he hecho muy bien, me he sentido bien, entonces voy con mucho entusiasmo, mucho agarrito de la mano de Dios sobre todo Mucha energía, entonces, ahí para arriba Mucha energía, exacto Y más bien acompañado, porque es un grupo bastante grande Sí, gracias a Dios, tenemos un grupo bastante grande, bastante, mucha hermandad, mucho compañerismo Ahí vamos, con mucha alegría, vamos muy contentos Bueno, y es que hasta el palo de escoba sirven, vean ustedes, hasta el palo de escoba Este me lo dio mi esposa hoy en la mañana Para que camine El año pasado le dicen 27 horas, le dicen 3 días, vamos a ver este año, voy a ver si rompo el récord Bueno, que le vaya muy bien Muchas gracias, muy amable, que me lo bendiga Bueno, eso son parte de las expresiones que nos brindan los peregrinos de acá, que están saliendo desde Pérez Celedón Y desde diferentes partes, aquí viene otro caballero, buenas caballero ¿Su nombre y apellido? Alman Navarro Navarro Don Alman, ¿de qué parte? Zapote Bejibachi Don Alman, ¿algún motivo en especial? De agradecimiento a los ángeles y por todo lo que nos ha dado Bueno, vamos muy bien acompañados, son decenas de personas Decenas de personas, hoy con mis dos hijos Ah, pero vénganse por acá los dos hijos también, para que los veamos por aquí Qué bonito, van en familia En familia, sí, por primera vez ¿Por primera vez? Sí, claro que sí Me imagino que también solicitar permisos de trabajo y todo esto para acompañar Sí, sí, claro que sí, sí es Bueno, conozcamos a sus hijos, buenas, ¿su nombre y apellido? Estefani Navarro Estefani, ¿también primera vez? Primera vez Qué bonito, van en familia, acompañados Sí, gracias a Dios Y aquí el otro hijo, ¿cuál es su nombre y apellido? Gustavo Navarro Montoya Gustavo, ¿qué le parece compartir esta experiencia de fe, esta devoción en familia? Sí, la verdad es una experiencia muy bonita Es por primera vez que lo vamos a hacer juntos Entonces vamos con toda la fe, primero Dios podamos llegar Eso es lo primero, que lleguen muy bien, con salud Que no tengan muchos problemas en carecer Correcto, sí Así es, familia, muchísimas gracias y que les vaya muy bien Así es, bueno, esas son partes de las expresiones que ustedes pueden observar Vamos a interrumpir aquí a esta chiquita, mi amor Muy buenas, ¿cuál es su nombre y apellido? Ay, Carmen Sáenz Doña Carmen, cuéntenos un poco, ¿de dónde viene? De Pedregoso De Pedregoso, ¿y es la primera vez? Ah, no, ya tengo como 10 veces Ajá, ya, usted va a Filaitica, entonces ahí para arriba Hay que aprovechar el sesquito Sí, más bien, entonces camine para que no le agarre el sol, entonces ahí para arriba Qué bonitas las manifestaciones Muy buenos días Aquí, aquí muchísimas personas que realizan esta peregrinación Vean ustedes, porque son... Venga por acá, mi chiquita, para que me regalen unas palabras Venga, venga, un momentico Yo voy apenas a acompañarlos a ellos Ah, pero venga, venga, por aquí, venga ¿Cuál es su nombre? Roxana Macís Doña Roxana, vemos que, bueno, usted va a acompañarlos un rato en esta peregrinación Pero es importante De ahí sí, es muy importante para que la Virgencita María nos cumpla las peticiones Pero en este momento es que voy a darle como aliento a mi esposo que va por primera vez ¿Ya usted sí la ha hecho? Sí, el año pasado la había hecho Pero me había en la pierna, en la rodilla Entonces de ahí yo me deseo todo corazón Pero la Virgencita sabe que este año no pudo Bueno, eso es lo importante, la devoción ¿Hay vasos? Sí, sí, mi hijo también Ah, bueno Qué dicha, bueno, que les vaya muy bien Bueno, igualmente, muchas gracias A ustedes, bueno, y es que seguimos, vean ustedes, mostrándoles imágenes de la gran cantidad de peregrinos En esta transmisión especial aquí en TV Sur, Canal 14 Abuelita, ¿cómo está? Mi amorcito, ¿cómo te llamas? Olga Olga, ¿qué apellido? Blanco Doña Olguita, ¿cuántos años tiene? 68 68 Y vemos que lleva hasta una camiseta aquí con unas imágenes ¿De qué se trata, abuelita? Estas son bisnietas Ajá Así que se me han enfermado y le he pedido a la Virgen que me las cure El motivo especial de esta caminata, entonces Sí, y también por unos, por los hijos, por, estos son bisnietas, y por los hijos y por la familia, de mi familia, ¿verdad? ¿Y cómo va listísima para recorrer estos kilómetros? Ya, ya voy, a ver, ¿cómo me va este año? Porque ya es un añito más, ¿verdad? Ajá, entonces, este, ya hice, me siento bien Bueno, Dios, primero que le vaya muy bien Bueno, muchas gracias, mi chiquita Con todo gusto, ah, qué linda ella, que Dios la acompañe Hasta luego Esas son partes, vamos, ahí va la abuelita también realizando esta peregrinación Vean ustedes la gran cantidad de personas que están realizando esta peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles Transmisión especial aquí en TV Sur, canal 14 Que, por supuesto, le llevo esta información de la salida de Los Romeros Buenos días, caballero Buenos días ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Soy un hombre de Preservirio de Santa Cecilia Bueno, cuéntanos un poco, ya usted sí ha hecho la romería varias veces Voy por 12 años este año, y aquel caballero, que es compañero mío, lleva 25 años Bastantes años, entonces Gracias a Dios Bueno, ya eso se vuelve una tradición, una fe, mucha devoción Sinceramente, bueno, en Costa Rica lo tomamos como una tradición Pero que queremos un poquito en los milagros de la Virgen de los Ángeles Y lo digo por experiencia mía Soy un sobreviviente de una hepatitis biocrónica Donde hace 25 años, me dio 5 años de vida Hace 17 tuve una operación Tengo una válvula aquí en mi cabeza Tuve que aprender a caminar y todo lo demás Donde el médico dice que no había nada Ya llevo 12 años caminando Voy por 12 años este año Sinceramente, los que queremos en la Virgen Venimos por fe Por fe, por algunos Que traigo cartitas de los nicaragüenses De gente que, como no pueden hacer Entonces me piden que salga su problema ¿Se lleva esa maleta llena? Pesa como una conciencia Pero me pesa más la conciencia No, pero llena de peticiones hacia la Virgencita Y agradecimiento Bueno, eso es en parte Lo dejamos para que continúe Bendiciones a ustedes Porque la cobertura que llegan a esto Lo felicito Y mañana me hagan también Así es, así es Aquí estamos muy temprano Que le vaya muy bien Y seguimos mostrándoles a ustedes Más imágenes de este grupo de peregrinos De Pérez de León 750 personas De diferentes partes del cartón De la zona sur Y del país Que también realizan esta peregrinación Aquí van dos jóvenes Vamos a interrumpirlos un momentico Porque también hay muchas personas jóvenes Acá que van pasando ¿Cuál es su nombre, caballero? David, para servirle León ¿De dónde viene, caballero? Desde el Águila ¿Y algún motivo en especial Que quiera hacer esta peregrinación? De ahí agradecer La salud ¿Primera vez o ya la ha hecho? La segunda La segunda ¿Y cómo se siente? ¿Ya ha conocido el camino? ¿Ya ha caminado? De ahí vamos Ahí va Con la fe todo se puede Eso exactamente Y aquí tenemos a esta jovencita También buena ¿Su nombre y apellido? Meiling Godínez ¿También del Águila? Sí ¿Y usted que la primera vez O también ya la segunda? La segunda vez Pero vemos que usted va a estar listísima Con sombrero y todo Para evitar este sol Y es que el año pasado Me quemé demasiado Entonces este año Ya aprendió entonces Sí, ya aprendí Hola, ¿cómo están? Los dejamos para que continúen ustedes Venga, usted quería decirme algo Venga, por aquí Venga, hágase por acá ¿Cuál es su nombre y apellido? José José, ¿y apellido? Camboa José ¿Se une usted también a esta romería? Sí Es la primera vez Que tengo ocho años de hacerla Y la hago Porque la necesito Una promesa a ella Por eso la hago Ella da una vida Y igual tengo bastante de hacerla La primera vez que la hice Me volvió demasiado Casi no llego Bueno, esperemos que este año Le vaya muy bien Entonces Sí Le vaya bien este año Así es Bueno Para que alcance el grupo Ahí teníamos parte De estas expresiones de fe Manifestaciones Devociones Agradecimientos Muchísimas razones Por las cuales La población Realiza esta peregrinación De decenas de kilómetros Hacia la Basílica De Los Ángeles Y aquí En transmisión especial En TV Sur Canal 14 Usted sigue apreciando La gran cantidad De romeros Que están iniciando Su peregrinación Que hoy llegan Hasta el primer Punto De recorrido De la Basílica De Los Ángeles El grupo Del Cantón De Pérez de León Y aquí vienen Dos muchachos más ¿Cuáles vamos a tratar de? Vamos a detenerlos Un momentico Para robarles Unas palabritas Buenas ¿Su nombre De pedido? Evans Calderón Flores ¿De dónde eres? Yo soy de Barrio Marieta Y ahora ¿Primera vez o ya otra? Una vez Empecé desde la Trinidad Pero completo la primera vez ¿Y algún motivo en especial? No tengo uno en especial En general Pedirle a Dios Por muchas cosas Pero no hay uno en especial ¿Y cómo estás preparado? La verdad Siempre Siempre he sido un poco deportista Así que me siento Me siento preparado Porque hago ejercicio constantemente Está bien caballero Muchas gracias Para que continúen Ahí Y seguimos mostrándoles a ustedes Imágenes De más peregrinos Vienen bien preparados Abrigos Zapatos Gorros Veamos a esta señora Que viene por acá Que le voy a robar unas palabras Hola Buenos días ¿Cómo me le vas? Bien Gracias a Dios Mari Matamoros Doña Mari Ustedes Vienen Vamos a mostrarles a ustedes Esta pañoletita Podemos decir Con una serie de lacitos Y todo ¿Qué significa esto? Esos lacitos Son intenciones De amigos Familiares Que envían a la virgencita Y que yo soy la portadora Eso es importante A veces las personas No todas Podemos hacer la romería Y una De las personas Que haga la romería Puede interceder por los demás Claro que sí Siempre Con mucha fe Todos Ellos Con sus oraciones Y sus intenciones Y yo con mucha fe Para llegar hasta los pies de ella ¿Cuántos años ya de realizarla? Tres años y medio Porque El medio fue que La inicié en el empalme Y después ya me animé Acá ¿Cara aquí? Sí, correcto ¿Ya sabe lo que es caminar? Claro que sí Toda La experiencia Y cada vez uno aprende más Y el año pasado Me fue muy bien Esperemos que este año también Si Dios quiere Así sea Dios primero Que le vaya muy bien Muchas gracias Y bendiciones para ustedes Así es Muchísimas gracias Y seguimos mostrándoles imágenes Porque todavía vienen caminando Más peregrinos Más peregrinos Esta romería que hacen desde el Cantón de Pérez Celedón Hasta la Basílica de Los Ángeles Este grupo importante Que está saliendo la mañana De este 29 de julio Acá en San Isidro De El General Sin lugar a dudas Y es que vean ustedes Son muchísimas Las personas que Que realizan esta Esta peregrinación Hoy estarán llegando Hasta Hay varios albergues Por cierto Entonces Estarán caminando Bastantes kilómetros Ya casi les vamos a brindar A ustedes información Porque vienen muchas más Personas Pero hoy Estarán llegando En el sector de la Hortensia Ahí les van a brindar Agua dulce Desayuno Y todo lo necesario En el sector de división En el kilómetro 107 Se realizarán masajes Hidratación Para quienes Lo requieran El primer albergue Estará en la Auxiliadora En el kilómetro 98 Y el segundo albergue En Villamil En el kilómetro 97 Esto es lo que comprende Este día Venga por aquí Mi chiquita Para que me regale Unas palabras Y también doña Margarita Que la vamos a que viene Ya más al fondo Buenos días Buenos días Ana Luisa Corrales Doña Ana Luisa Bueno Viene hoy preparadísima La vemos muy contenta Muy sonriente Esta mañana Muy feliz Demasiado feliz Bueno ¿Quién no va a estar feliz Si vamos para los pies De la negrita? Exactamente Ella es la que nos sostiene Y allá vamos Si Dios lo permite ¿Algún motivo en especial? Claro que sí Este En enero Mi hermano sufrió un accidente Y hoy Gracias a Dios Ya camina Entonces vamos para allá Muy agradeciendo Exactamente Así es La hagamos para que continúe Doña Margarita Cubero También Ya muchos años Doña Margarita De realizar esta procesión ¿Cuántos ya? Bueno Con esta son cuatro años completos Y mientras trabajé Lo hice Los iba a alcanzar Por donde iban El viernes en la noche Doña Margarita Vamos que va Hasta la interrumpimos Porque Doña Margarita Va rezando ya el rosario ¿Verdad? Sí Es que hay que ir dejando Las rosas Regaditas Y hoy que van Bien acompañados Son muchísimas personas Sí, somos más de 750 personas De Pérez Celedón Gracias a Dios Eso es lo importante Un bonito camino Exactamente Bueno Que de la compañera Amén Mi amor Amén Bueno Vamos a ver Porque por aquí Vemos a un señor Que vamos a robarle Unas palabritas A este caballero Que venga por aquí Caballero Pero hágaseme por acá Para que no tengamos Un accidente O algo así Buenas ¿Cuál es el nombre Jason Berrocal Alfaro Don Jason Lo vemos que usted anda Hasta con bastón y todo ¿Tiene algún problemita? Cuéntanos Ah, me molé una culebra En el pie No tengo tendones Ah, y eso hace ¿Cuántos añitos fue? Hace como 15 años Como 15 años ¿Y es la primera vez Que hace la robocía? No Ya tengo 8 años de ir ¿Y algún motivo en especial? Ah, voy por mi mamá Por su mamá Y vemos que a pesar De esas circunstancias Nada lo detiene Usted tiene ese problemita En el pie Pero sigue caminando Sí, claro ¿Y cómo se ha preparado? ¿Cómo se siente? Ah, no Yo todo el tiempo Hago ejercicio Y corro en las tardes Así es Bueno, caballero Muchas gracias Ahí lo dejamos Para que continúe Y vienen muchísimos Más peregrinos Ya vienen acá Como llegando Otros de los muchachos Que van a realizar Esta peregrinación Hacia la Basílica de Los Ángeles Y vamos a interrumpir A estos muchachos Que vienen aquí Para que nos den una palabra Venga, venga, venga No, venga Este muchacho Fue hasta jugador Y todo, ¿verdad? Buenos días ¿No te ha pedido? Buenos días Rigoberto Salas Rigoberto ¿Y tiene muchos años Usted de hacer esta peregrinación? No, ya está La segunda ocasión Sí, solamente Bueno, usted fue jugador De fútbol muchos años Yo no sé si todavía Se mantiene Pero ya sabe Más o menos El ejercicio Y todo el compromiso Que esto requiere Sí, por supuesto Es un desgaste grande Pero bueno Uno con la fe de Dios Y todo lo puede, ¿verdad? Entonces Dios primero Que todo nos salga bien Y podamos llegar hasta allá Hasta la Basílica Llegar a los pies de la negrita Es un momento muy emotivo Sí, por supuesto Y agradecimiento A todas las bendiciones Y los favores Que le concedieron Durante todo el año Y bueno Ponerlo todo en manos de ella Y que Dios nos acompañe Sí, Rigoberto Muy amable Gracias Y aquí tenemos Otro caballero Buenas Carmencita ¿Cómo amaneció usted? Bien, gracias Bien, gracias a Dios Muy bien No, qué gusto Porque es importante Que los medios de comunicación Pues se identifiquen Con los romeros Que van hacia la pie De la negrita Con muchas peticiones Con muchas ganas De decirle Agradecerle Más que nada Todo lo que hace Por nuestra familia Por los hermanos Por los compañeros De trabajo Rico es compañero De trabajo Por los vecinos Y por muchas personas Que realmente creemos Y estamos seguros De que ella siempre Intercede ante Dios En las peticiones Que nosotros les hagamos Regálame el nombre Y apellido Para que me quede Bueno, Edgar Cachumora Don Edgar Y vemos bastante colorido Usted hoy Bueno, la verdad Es que es primer vez Pero sí, sí Yo por lo menos Sí, sí Vivo un poquito Ejercitándome Entonces vamos a ver Cómo nos va Carmencita Y de verdad Muchas gracias Por estar aquí En camino Entrevistando a los romeros Que vamos hacia Esa misión tan importante Dios primero Que lleguen muy bien allá Muchísimas gracias Carmencita Igual el camarógrafo Muchísimas gracias Por estar hoy aquí con nosotros Bueno, que les vaya muy bien Así es Bueno, parte de las Manifestaciones de fe Que nos encontramos esta mañana Acá en San Isidro Del General La salida de los peregrinos Del Cantón de Pérez Celedón Cuatro días de caminar Los espera a ellos Hacia la Basílica de Los Ángeles Mañana será el segundo día Desde los albergues De la Auxiliaria Villamil Hasta la Trinidad Ahí está el albergue El tercer día Caminarán desde la Trinidad Hasta el sector de San Isidro El Cuarco Donde está el albergue Y el cuarto día Que será el primero de agosto Les corresponderá Llegar hasta la Basílica de Los Ángeles La gran entrada triunfal De estos señores y señoras Muchachos, jóvenes, niños Que realizan esta peregrinación Hacia la Basílica de Los Ángeles Impresionante 750 personas Que están realizando la peregrinación Y que por supuesto Aquí en TV Sur Canal 14 Les llevamos imágenes Vamos a tratar de traernos También al coordinador De la comisión Para que nos brinde Unas palabras Con respecto a toda la logística Y ya sobre los últimos Los últimos datos De este grupo importante De peregrinos Que realiza La caminata Hacia la Basílica de Los Ángeles Don Roger Fallas Con quien hemos estado conversando Don Roger Si se me hace un poquito Como para acá Don Roger Impresionante Lo conversábamos estos días 750 personas Muchísimas Hagamos un poquito Como para acá Más bien Una cifra de romeros Nunca antes vista Acá en el canto Si, bueno Primero que nada Muy buenos días A ustedes Agradecerles nuevamente Al canal Por esta gran cobertura Que nos ha hecho Y esto fue parte También de que la gente Se motivara Ustedes fueron un pilar Muy importante En este momento Si, 750 personas Yo creo que ayer Todavía hablando Con algunos Organizadores De otros lados Y con gente De la Basílica Yo creo que Vamos a hacer nuevamente A romper récord La zona sur Con un grupo Organizado Si podemos decirlo así De 750 personas Don Roger Hoy caminan Hasta Osalberg La Auxiliadora Y Villa Mills Y son cuatro días De peregrinación Es mucho caminar Son muchas personas Y este año Particularmente También tienen La colaboración De la Fuerza Pública La Policía de Tránsito Y la Cruz Roja Si, viera que Por dicha Gracias a Dios Tuvimos esa gran Ventaja este año De que Cruz Roja Fuerza Pública Y la Policía de Tránsito Como dice usted Nos están colaborando Hoy caminamos Hasta Villamil Que es el último albergue Que vamos a avanzar Pero nos quedamos 140 personas En Auxiliadora Y el demás El restante Si va a avanzar Hasta Villamil Donde Pues la cantidad De personas Tuvimos que correr Un poquito Hasta consiguiendo Unos toldos Para poder Albergar A esas personas Don Roger Es un trabajo De seis meses El que se está Concretando hoy En una fase En una fase Esta sería como La segunda parte Porque todo ha sido Logística Anteriormente Hoy Ya empieza La realidad La atención La asistencia Si Fueron seis meses De mucho trabajo De mucho trabajo De logística De algo tan Tal vez que la persona No se imagina Que por ejemplo El brazalete Que llevamos Este año Tiene un color Especial Que es amarillo Y no fue porque Se nos ocurrió Sino porque Planes y Operaciones Acordó que fuera Ese color Va con un tipo De chip Que se activó En algún momento Para que supiéramos Que era Romero De Pérez Celedón Igual De ahí para arriba Hay un montón De logística Grandísima Donde Tenemos que ver Hasta cuáles son Los puntos Más débiles En algún momento Por años Que hemos dado cuenta Donde el Romero Sufre mal Donde tenemos que tener Hasta un puesto de comando Donde tiene que estar Hasta en masajes Que tenemos que estar Hidratación Entonces si viera Que si tiene una logística Tamaño poquillo grande Si, don Roger Muy amable Muchas gracias No, gracias a ustedes De verdad Yo creo que Se lo vuelvo a repetir Pues es un trabajo Tan importante Que se han hecho Que hoy lo vemos En parte reflejado Con esas 750 personas Bueno, ahí estaremos Dando seguimiento Todavía no hemos concluido Ok, muy amable Muchísimas gracias Roger Y vamos a mostrarles Ya el final Donde van ya Subiendo los últimos Romeros Hacia la parte alta Para que vean acá Nuestro compañero Milton Que les muestre Un poquito las imágenes Ya donde se van Donde van subiendo Los últimos peregrinos Ahí pueden observar Ustedes Y de esta manera Estamos cerrando Aquí en TV Sur Canal 14 Esta transmisión Especial De la salida De los Romeros Del Cantón De Pérez Celedón 750 personas Que se enrumban Ya en el Cerro De la Muerte Para llegar A los pies De la Negrita Para agradecimiento Para pedir favores Para muchísimas razones Y de verdad Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta cobertura Especial aquí En TV Sur Canal 14 En cámaras Nuestro compañero Milton Celedón Y les acompañó La periodista Carmen Picado Muchísimas gracias Seguiremos informando En sus noticias En TV Sur Canal 14 Todo este Peregrinaje De los Romeros De diferentes partes Del país Hacia la Basílica De Los Ángeles Que la pasen muy bien